Desde el programa Escuelas Verdes promovemos una escuela sustentable que forme ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental. Trabajamos por un ambiente educativo donde la participación de los alumnos sea central. Se respete la diversidad de ideas y saberes, se trabaje a través de la cooperación, se construyan redes de conocimiento y aprendizaje y se incentive la mirada crítica y transformadora. Una escuela verde se construye gradualmente. Es una escuela comprometida con la educación y la gestión ambiental, que establece vínculos con la comunidad, posiciona la educación ambiental en el corazón de la planificación escolar y comparte su conocimiento y experiencia con otras escuelas y actores de la comunidad. Para que nuestra escuela comience a transitar el camino hacia una escuela verde, es fundamental la designación de un referente ambiental. Puede ser un docente, bibliotecario o miembro del equipo de conducción que acompañe el avance de las acciones y comunique la información a la comunidad educativa. Bueno, yo soy referente ambiental desde el año pasado y la verdad que esta es una actividad que cada vez va creciendo más, que cada vez tiene más gente que tiende a ayudar. Nos encontramos, nos sorprendemos porque hay muchos profesores que tenemos ideas en común, que empiezan a aparecer propuestas, que se enriquecen con la presencia del otro, con el aporte. Entonces, una de las cosas que más me gusta de ser referente ambiental es la posibilidad de abrir el juego a nuevas expectativas. La promoción de iniciativas ambientales y la adopción de buenas prácticas son más efectivas al ser lideradas por un comité ambiental. Un grupo conformado por diferentes actores de la escuela que sea el motor de las acciones e inspire a otros miembros a sumarse. Es importante conocer la situación de nuestra institución para avanzar hacia la escuela que queremos. Realizar un diagnóstico ambiental permite observar nuestras prácticas en clave ambiental, reflexionando en conjunto acerca de la situación actual. Es muy valioso que nuestro equipo de conducción, docentes y alumnos estén involucrados en este proceso. En esta etapa del camino proponemos la realización de un acuerdo ambiental que exprese las intenciones, acciones y compromisos ambientales que desee asumir nuestra escuela. En su elaboración debemos tener en cuenta las distintas voces promoviendo la democracia y participación. Para que la cultura escolar se vea involucrada en las cuestiones ambientales, hay que trabajar en la comunicación institucional. De esta manera, fortaleceremos el compromiso y sentido de pertenencia con la realidad socioambiental en nuestra escuela. La capacitación continua de los docentes posibilita la actualización de los conocimientos y estrategias de enseñanza, permite el intercambio entre pares y la construcción de conocimiento colectivo. Desde el programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación, se realizan instancias de formación en forma periódica. En la ciudad de Buenos Aires, las escuelas deben implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos, que tiene por objetivo promover el consumo responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en la institución. Abrir las puertas de nuestra escuela permite el intercambio, la sociabilización y la celebración de logros cumplidos. La realización de proyectos de educación ambiental posibilita un aprendizaje significativo. Esta es una estrategia de enseñanza que facilita la participación activa de nuestros alumnos para que desplieguen sus potencialidades como actores sociales. Desde mi experiencia fue muy lindo, el proyecto de todos en general es un proyecto que abrata a mucha gente, donde se aceptan críticas, constructivas también, se debate, y es un lugar donde los chicos reciben mucho apoyo, y entonces eso da el pie a que cada día vayamos mejorando y cada día ves más, más, más y más. Aparte te ayuda un montón a estar en el tema que estás estudiando, porque una pregunta que yo creo que la mayoría de alumnos se hace, o por lo menos yo me hago, es estudiar lo de una célula o cualquier otro tema, en qué te sirve la vida. Pero si estás participando en un tema, ya aparte de que te interesa porque estás involucrado, te ayuda a comprenderlo y a que te interese poder seguir viéndolo más allá del colegio. Podés interesarte en ese tema y a raíz de eso podés esparcirte en temas más grandes o más específicos incluso. Transitar el camino hacia una escuela verde es un proceso continuo. Elaborar una bitácora ambiental que registre y documente los aprendizajes y obstáculos que experimentamos potenciará la reflexión sobre el trabajo realizado y servirá de inspiración para otros docentes. Una escuela verde establece vínculos con la comunidad y crea relaciones recíprocas de mutua cooperación. Es una escuela puertas abiertas que fortalece los lazos de pertenencia. Integrar el saber ambiental en el proyecto institucional desde una mirada interdisciplinaria y transversal permite fortalecer la cultura escolar. Formalizar la educación ambiental en el proyecto escuela facilita su desarrollo y continuidad en el tiempo. El rol del equipo de conducción es crucial, ya que garantiza la participación de diferentes actores en su formulación. Esto posibilita que logremos acuerdos que den sentido colectivo a nuestras acciones institucionales. Creo que somos el semillero de donde hay que empezar a trabajar y que gracias a los chicos y siendo educados de esta manera, esto va a salir adelante. Tener un hilo conductor dentro del, como decimos siempre, del proyecto distrital, nuestro propio proyecto y que todos los grados puedan articular sus contenidos, eso es positivo. Que incluso las chicas o las docentes que por ahí tienen todavía algún cierto tipo de rechazo a trabajar con el tema ambiental, que vengan, te pregunten, te sugieran, te digan qué te parece esto, qué te parece, es favorable, porque quiere decir que en todo se está aprendiendo la semillita de cambiar los hábitos, porque se trata de eso, de cambiar los hábitos. Me parece que este es el lugar, la escuela, donde esto tiene que empezar a sembrarse, ¿no? El cambio de cultura lleva un tiempo, pero veo que los pibes están mucho más familiarizados. Los espacios de evaluación y reflexión nos permiten preguntarnos acerca de cómo estamos haciendo lo que planificamos y a construir un puente entre el presente y el futuro deseado. Así, transitaremos el camino identificando lecciones y aprendizajes para que el proceso de mejora sea continuo. Una escuela verde comparte su conocimiento y experiencia con otras escuelas y actores de la comunidad. Para formar parte de redes de aprendizaje y cooperación, nuestra escuela puede generar alianzas con una organización de la sociedad civil. Esta acción nos permitirá la participación en espacios de intercambio y de construcción de conocimiento para el cambio cultural. Una forma efectiva de compartir, inspirar y multiplicar el efecto hacia otras escuelas y actores de la comunidad es a través de proyectos de aprendizaje en servicio. Hay muchas maneras de realizarlo. A través del servicio a la comunidad, de la asesoría a otras escuelas y al compartir por escrito buenas prácticas. Compartiendo nuestras ideas con los demás y que se vayan capacitando en qué son los proyectos que estamos haciendo, qué importancia genera dentro, no solamente de lo que nosotros queremos, sino dentro de las escuelas. En resumen, una escuela verde promueve procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con la educación ambiental, fomenta prácticas sustentables en toda la comunidad educativa y gestiona en forma eficiente los recursos. Es también una escuela abierta a su entorno, que es capaz de establecer relaciones recíprocas de mutua cooperación con su comunidad. Invitamos a todas las escuelas a ser parte de este proceso, fortaleciendo nuestros lazos ambientales. Gracias. 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 Gracias.